¿Qué pasa con Jorge Murga? En ocasiones no hemos tenido como otros partidos, pero sí hemos tenido un dominio ante un rival en el que no se suelen generar y yo creo que ha sido la clave sobre todo moverles mucho la primera parte del cansancio, pues al final no lo hemos podido llevar en un balón parado que no era lo previsto por nosotros, pero bueno, en eso también somos buenos. En esa primera parte, de verdad que a lo mejor la segunda parte ha sido un poco más de los dos equipos de respeto hacia el rival, pero en esa primera parte sí que habéis tenido mucho tiempo del partido, de esa primera parte en la que habéis manejado los tiempos del partido. Ha tenido Ángel una ocasión, ha tenido creo que Torres ha sido otra que ha tirado por encima de la portería Iván. Al final el equipo, cuando viene aquí a la Amelia del Castillo, quedando seis jornadas, sabía perfectamente que si ganaba hoy se ponía líder, por eso del gol la verás. Yo creo que ha hecho a cabo el mono de trabajo, ese dos de pecho que necesitan los equipos en los partidos importantes y el equipo yo creo que ha estado bastante bien, que al final, como dices tú, ha llegado en un balón parado que posiblemente es lo que menos hubierais pensado durante toda la semana, pero al final durante los 90 minutos habéis ido manejando el partido para conseguir la victoria. Sí, a ver, en estos partidos al final motivar a los jugadores ya se motivan solo, solo por el jugar primero contra el segundo y si ganas ponerte poder fuerte primero, eso ya les motiva. Es verdad que ha sido una semana complicada, vienes de un puente de Semana Santa y demás y ese parón a nosotros nos ha venido bien por el tema de recuperar jugadores, pero aún así no hemos recuperado todo, de hecho se acabó dos que estaban medio lesionados, pero es verdad que el equipo cuando juega y cree en el mensaje que les digo, pues hoy lo ha demostrado y lo hemos dicho en todas las entrevistas, que nosotros somos un equipo que jugamos muy bien al fútbol y en un escenario como este nos ha salido también, te digo que el partido soñado, el partido perfecto, y nada, pues a seguir, ahora tampoco, sí, te pones primero, le metes el gol, la verás, pero hay que seguir, si la semana que viene no vuelves a puntuar, te vuelves a adelantar, esto va a ser muy largo, son seis finales y bueno, yo creo que tanto como nosotros como el Pinto acabaremos ahí arriba hasta el final seguro y será una lucha muy bonita contra todos los que más, porque no sé los resultados la verdad, pero me imagino que habrán ganado muchos y estaremos todos apretados otra vez. Te digo dos de los que he visto, los Llevenes han ganado, el Álamo ha perdido, que ha perdido en Titulcia 1-0, la semana que viene además Pinto visita el Facundo Rivas, al final el hecho de que queden 18 puntos todavía era lo que me decía Peque, que al final ganas aquí, pero como la semana que viene empates o no ganes, o sea, o pierdes el partido, te vuelven a superar otra vez, te vuelven a acercar y es que esto está tan igualado que tienes que ir ganando, ganando, ganando y de aquí a final de temporada casi todo victoria, si no, es muy difícil. Sí, a ver, estas salidas nosotros sabíamos que eran muy difíciles, pero sabíamos que ganando aquí pues recortábamos esa distancia, nos poníamos líderes y sabemos que tenemos cuatro en casa y dos fuera y al final pues el hándicap de jugar en casa siempre ayuda más, pero no te quita de que no te puedes relajar porque como te relajes un poco te adelantan tres o dos y entonces esto va a ser hasta el final, pero bueno, al final nos tenemos que ir contentos por los chicos que han dado el do de pecho y sobre todo porque hemos conseguido ganar un partido y jugando como venimos desde el principio de temporada y bueno, creo que se ha jugado el partido que nosotros queríamos y eso como entrenador pues al final te da orgullo de jugar a lo que tú quieres. Mister, lo que dice mucho del nivel de los dos equipos es que cuando habéis hecho gol, esos diez minutos en los que os han apretado ellos, en los que os han conseguido embotellar, al final se pasan muchos nervios, se ve esa igualdad que hay y como le he dicho también a Peque y a Barriga, al final el que estéis ahí arriba es porque sabéis manejar los dos equipos esos tiempos del partido y al final, pese a que el equipo, el Atlético Pinto hoy no estaba llegando con ocasiones, en ese tramo, en esos diez últimos minutos, sabía que necesitaba ese gol para empatar el partido y sí que ha dado un pasito más adelante para intentar embotellaros y me imagino que ha sufrido un poquito, ahora más tranquilo seguro. Sí, a ver, yo estaba chillando, iba a decir hablando, pero chillando, que no quería que nos encerraran porque las tengo muy estudiadas, porque es un rival que el que dejan ellos a las dos semanas siempre le cogemos nosotros y siempre es el rival que más he visto y siempre los últimos minutos han ganado muchos partidos, esos últimos diez minutos siempre aprietan, al final mete a Gus en punta, se van todos para arriba, mucho centro lateral con aldea y al final eso sabía que podía producirse, por eso no quería, de hecho cambié el sistema de 1-4-2-3-1 y estábamos muy atrás y luego volví a meter otra vez el 1-4-4-2 para aprietar más e intentar salir porque me esperaba esos últimos diez minutos de arreón, sobre todo con el 0-1 y bueno, lo han hecho y nos han encerrado y ahí me quedo un poco de que no quería que nos encerraran, pero al final es su campo y la forma que tiene de jugar, nos han metido atrás y al final, bueno, pues también hay que sufrir, hay que sufrir y sacar esos últimos balones y lo hemos competido bien y bueno, pues nos le ha dado la victoria. Le he dicho a Peque que cuánto tiempo nos va a dar lecciones de fútbol, me ha dicho que no sabía ya si iba a ser la última o no, cómo le podemos convencer este año para que el año que viene otra vez, porque vamos, yo creo que cualquier juvenil o cualquier niño que venga a ver a Peque es que es disfrutar de fútbol con él. Sí, la verdad que estoy encantado con Peque, empezó la pretemporada, a ver cómo estaba tal, he creído en él, también le he puesto, ha cogido ritmo y es un futbolista como la Coppino, lo vamos a descubrir ahora. Lo que le dé las piernas y lo que él quiera, pues ahí estará, eso es así, ojalá no se retirara nunca. La última, míster, la semana que viene Lugo Fuenlabrada, que es otro rival de los que está en esa lucha y de los que siempre en preferente es un equipo muy, muy difícil de conseguir ganarle, al final, para hacer bueno la victoria de hoy, tiene que ser con victoria frente a Lugo Fuenlabrada en casa. Sí, no te puedes permitir relajarte, aparte es un rival que nos va a apretar muchísimo, apretó al pinto en su campo, nosotros en su campo le ganamos en el descuento y va a ser una batalla. No sé si han ganado ellos hoy o han perdido contra los Jevenes, ¿no? Ah, sí. Y no sé cómo estarán, si se descuelgan o no, porque no lo he mirado, pero van a apretar, claro que aquí esta categoría está muy igualada y todos van a ir a por todos, pero en nuestro campo, pues sí, es verdad que hacemos también un muy buen fútbol y bueno, pues nos quedan cuatro en casa y dos fuera, como he dicho, y hay que pasar por los cuatro de casa, hay que ir a por ellos, pero vamos, que el primero es el siguiente y luego, pues la verdad, pues iremos a hacer nuestro fútbol y creer en nuestro fútbol, no vamos a cambiar. Muchas gracias, míster, muchísima suerte, enhorabuena por la victoria de hoy y que sigáis disfrutando y sufriendo tanto con esta preferente. Esto es así, muchas gracias y como siempre, aquí en casa, te espero, que ahí ya se ve que te diviertes. Muchas gracias. Chao.